La Asociación de Periodistas de China celebró este martes la edición número 130 del Salón de Prensa en Beijing. Expertos, autorizadas y más de 100 periodistas extranjeros intercambiaron puntos de vista sobre la competencia del Partido Comunista de China como núcleo de liderazgo y gobernanza del Estado. El 23 de julio de 1921, el Partido Comunista de China llevó a cabo su primer Congreso Nacional en Shanghái. Y este martes, 98 años después, funcionarios de prensa de embarcadas chinas, periodistas extranjeros asentados en el país, así como reporteros chinos, se han reunido para conocer más detalles sobre la historia del partido y su liderazgo. Para ilustrar mejor estos temas, las autoridades del país han citado dos ejemplos que reflejan la capacidad de gobernanza del Partido Comunista de China. Los logros en la lucha contra la pobreza reflejan la capacidad de toma de decisión del partido. El rendimiento en las labores de respuesta a desastres naturales evidencia su capacidad para hacer frente a situaciones de crisis. La historia ha demostrado que adherirse al liderazgo del Partido Comunista de China es el único camino para conducir a la nación hacia la prosperidad. Li destacó también la importante relación entre el partido y el imperio de la ley, ya que esta es la mejor opción para la gobernanza nacional. Asimismo, sobrayó que el partido debe actuar bajo el marco de la Constitución y la ley. CGTN, en español.